¿Qué tal amigos de Arena Geek? Hoy vamos a empezar una nueva sección, quédense aquí porque vamos a hablar un poco de piezas de mi colección personal. ¿Qué tal amigos de Arena Geek? Bienvenidos a este su canal, Foro Abierto, donde platicamos acerca de cómics, videojuegos, anime, manga, cultura pop en general. Y hoy vamos a estar hablando de coleccionables señores. Estuvimos platicando acerca del concepto que manejamos en el canal, tratar de hacerlo no tan repetitivo. Vamos a mover muy probablemente los gameplays a Twitch, ya tenemos el canal de Twitch, simplemente no lo hemos explotado mucho. El amo Bruce es el que está subiendo por algunas cosas, pero básicamente en base a sus comentarios y a lo que hemos platicado con el equipo Arena Geek es tratar de hacer la diferencia entre los canales de cómics, que siempre criticamos, nos burlamos de ellos de alguna manera, y lo que somos nosotros. Y dentro de esa pequeña introspectiva que hicimos, bueno, básicamente la diferencia que ustedes nos hacen es que podemos hablar de estos temas porque los vivimos, los hemos conocido. Y de alguna manera tratar de compartir todo este bagaje o toda esta experiencia que hemos ido acumulando durante todos estos años que hemos coleccionado. Digo, yo como coleccionista, ya en forma, digo, no me podría nombrar un coleccionista profesional, pero sí un coleccionista de tiempo libre. Pues desde el tercer año de secundaria, no antes, el segundo año de secundaria, estamos hablando por ahí del año del 90, que fue que empecé ya a juntar piezas de manera constante en las cuales, bueno, no solamente he juntado cómics, sino que también he juntado juguetes, figuras de acción, tarjetas, películas, tengo un sinfín de porquerías en la casa de ustedes, ¿no? Y bueno, aprovechando que ahorita hice por aquí unos movimientos antes de que regrese todo a cajas, y aprovechando que había salido esta idea, pues bueno, vamos a empezar a compartirles algo de mi colección. Vamos a hablar, ven, este pequeño baritec de por acá. Bueno, este baritec de esta que es la misma serie. Aquí hay uno de Maximilian Sterling. Y aquí tengo uno de Roy Fokker. Y este de acá, que es una de mis piezas consentidas. Ojalá no refleje mucho la voz porque lo tengo plastificada en la caja porque está súper mal tratada. Bueno, todas estas son piezas de mi colección. Como ya habíamos hablado antes, yo soy súper, mega, ultra, mega fan de Robotech. Y bueno, voy a empezar con este. Cabe mencionar que yo como coleccionista somos de los que creemos que tus figuras tienen que sufrir lo mismo que sufrió el apestoso Willy. Yo no creo que los juguetes sean para ser abiertos y que deben de ser colocados en una vitrina para que se llenen de polvo. Esto va muy en contraste con lo que pensaría uno de mis mejores amigos que es Mario. Este, él es un coleccionista de figuras más pesado que yo. Y de hecho, él sí cree que las figuras tienen que estar fuera de su empaque. Y las tienes que sacar, si bien es cierto o no, para jugar. Pero por lo menos para que las puedas ver. Yo no voy por ahí. No porque las quiera vender en un futuro. O porque, este... Por alguna razón en específico, simplemente que se ven bonitas en su empaque. Mi papá solía decir, cuando las tenía en el cuarto de que vivía con mis padres. Decía que mi cuarto parecía un tianguis. Un mercado. Porque nada más tenía ahí productos que no... Que ni se veían bonitos. No adornaban. Y bueno, no los tenía. Pero bueno, voy a mover un poco la cámara. Para irles mostrando exactamente qué es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Te acerco. Y bueno, aquí está esta pequeña cosa. Que es un Varitec o una Valkyria. Un Valkyrie. Que... Analizándolo, le estaba dando por aquí yo una ojeada. Y dice que el aparatito está fabricado en España. Hay que ver aquí. Ojalá que el plástico no dé tanto reflejo. Al parecer, la página... La página no funciona así como no. Al parecer, la cámara no enfoca letras tan pequeñas. Pero bueno, dice que está hecho en España. Y en el empaque no encontré nunca una fecha de producción. Ah, como podrán ver aquí, pues la caja ya está maltratada de los años. Este Varitec tiene una historia. Vean cómo ya está medio corroída. Por acá, por acá. Y precisamente por eso la forré. Este ya lo rompí. Para poderlo sacar y que ustedes lo vieran. ¿No? Pero bueno. Eso se puede volver a forrar después. Bueno, este Varitec tiene una historia. Se los voy a platicar en lo que trato de buscar exactamente si tiene fecha de producción aquí en alguna parte. Pues resulta que mi hermano y yo, desde muy pequeños, mis padres tenían un negocio en un bazar que se llamaba el Ario Tennis. Miren, este es el instructivo y ahorita es donde voy a intentar buscar una fecha de producción. Porque es el culmo que un juguete de Bandai, aquí está, miren, Bandai, está hecho por Bandai España, que no tenga fabricado en qué año. Ahorita también vamos a intentar buscar el código del juguete. Pues bueno, resulta que vendíamos electrónicos y yo vendía cómics. No, no tiene el año de producción por ninguna parte. El instructivo está en franco y está en español. Miren, aquí está, cómo lo pueden transformar con las instrucciones en español y por este lado las tiene en inglés. Y resulta que un día fuimos a Tepito porque ahí era donde comprábamos los electrodomésticos. Y en un puesto así bien X tenían un chorro de estos. Y me costó en aquel tiempo 100 pesos. Bueno, no me costó a mí. Me costó a mi hermano 100 pesos. Él ya trabajaba y él lo compró. Yo estaba en la secundaria. Entonces él lo compró. Le pedí que me prestara 100 pesos. Y el muy hojaldra, culey, no me quiso prestar 100 pesos para comprar yo el mío. Nada más compró el suyo. Yo traía 30 pesos y vendían las motos Mospeda de la tercera temporada. Esa moto la perdí. Y yo compré mi moto y él se compró el Baritec. Y así duró por años. El señor lo guardó. Ahí lo tenía. Gracias a Dios no lo sacó porque sacaba sus juguetes. Y me molestó mucho tiempo con él. Hasta que ya de grandes, ya cuando trabajábamos, él quería comprar un carro. Pero no le alcanzaba el dinero. Entonces yo le dije, órale, va. Te doy el dinero que te falta para tu carro. Que eran en aquel tiempo creo que 30 mil, 35 mil pesos. Y ahorita vamos a checar el precio de esto. Y va a ser una locura que no cueste 35 mil pesos. Porque si no fue el mejor negocio para él en su vida. Pero ahí precisamente entra el concepto de que las cosas tienen el costo de lo que el coleccionista que lo quiere comprar. Le da. De que yo te doy los 35 mil pesos y te compras tu carro. No, pero yo no te voy a pagar 35 mil y si te los pago te los voy a pagar en 175 años. Dije, no, no quiero que me paguen los 35 mil pesos. Me das el Baritec. Y pasó ese momento de silencio. El señor siempre adoró los carros. Se quedó pensando como por 30 minutos. Yo creo así como Mero Simpson. Me están diciendo algo muy rápido. Vio toda su vida pasar frente a sus ojos. Y lo único que dijo fue, está bien. Pero conociéndolo, como se echaba atrás mi hermano. Que un día dice una cosa y otra cosa. Dice, sí, espérame. Pero no hizo un testigo. Y papá, ven acá, ¿no? Entonces ya que estaban los testigos necesarios, le di el dinero, me dio el avioncito. Y en ese momento se cumplió el plan mío. Pero bueno. Aquí como podrán ver, estos son los misiles que disparan. Están sin desprenderse del plastiquito. Ok. Este, las calcomanías. Vean como, precisamente es lo que le digo de lo importante de guardarlos. Las calcomanías no se han despegado del plástico. A lo mejor ya ni pegó, tienen, ¿verdad? Pero bueno, ahí están intactas. Qué chulada, ¿eh? Esto nunca lo había sacado más que el amorbrus para hacer el video. Aquí está el protector de la cabina. Para hacer viajes interestelares. Aquí está el arma. Esta arma dispara, obviamente. Aquí se meten estos misiles de acá. Y este es el gatillo, miren. Está perfectamente funcional. No, no me dan ganas de jugar con él, ¿eh? No me dan ganas de jugar con él, para quien lo esté pensando. Y aquí viene otra parte. Bueno, me imagino que esta es la que ayuda a que el arma se convierte en el radar del avión, que va en la parte de abajo. Este avión, para los que no lo saben, está basado en el F-14. Que es el avión más emblemático de los Estados Unidos. Que es el avión que se llama Top Gun. Top Gun, ¿ok? Estas son las turbinas, cuando ya se empezaron a actualizar, para poder pelear mejor contra los Entraeddy. Ok. Esta es parte de la armadura del Vitec. Aquí se ve. Y acá viene otra parte de la armadura. Esto debe ser de las piernas, de los brazos, no lo sé. Otra pequeña turbina para el viaje interespacial. Ahí se ve. Ok. Y... No, esa armadura que les enseñé era de los brazos, porque esta es la de los pies. Y todo lo que les acabo de enseñar es un set de dos, ¿no? Bueno, aquí viene lo interesante, señores. Aquí está. Chéquense. Este Vitec... Tiene piezas de plástico. De hecho, fíjense, ya el tiempo ya está haciendo sus estragos. No sé si se alcanza a ver. Pero aquí el plástico ya empieza a verse amarillo. Está viéndose amarillento por ahí. Y el que mejor ha resistido... Híjoles. Vean también por acá la humedad. Está despegando esta calcomarina aquí. Que, bueno, no es gran problema. Ahora te les voy a enseñar yo unos tips. De algunas trampillas que pueda hacer como coleccionista. Precisamente para abrir este... Los juguetes. Bueno, esta figura realmente... Híjoles, hasta me da miedo. Ahí está ya. Realmente esta debería ser la forma normal, ¿no? Esta es para Match 3. Y esta es para... Bueno, de reconocimiento, ¿no? Las alas se plegan hasta ahí llegan. ¿Sí están uniformes? Sí. Ok, vean qué chulada. Bueno, lo interesante de este aparatito es que se puede transformar. Como buen hombre, pues obviamente no vamos a leer las instrucciones. Entonces, ¿quién no va a saber transformar un Baritec? Este se pasa para acá. Y las piernas salen para acá, me imagino. Y... Esta... Para los que son más fans de Robotec que yo. ¿Qué posición será la posición? No, ¿saben qué? Mejor si le damos el disruptivo porque... Estoy empezando a poner un poco nervioso y no quiero que se vaya a romper. Para transformarlo en la posición B. A ver, este se sube, este se baja, las piernas van hasta abajo. Ok, sí, giran completamente las piernas. Ah, sí, ahí están. Esto nunca había sido realizado. Aquí está. Y ya con este pequeño movimiento podemos sacar los brazos. Vamos... Ah, 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 ah. Ya ve como. Así. Usar el brazo para acá. Obviamente esto que estamos haciendo, pues es... Va fuera de todo protocolo porque... Obviamente el tiempo... También ha hecho sus estragos. ¿Por qué no? Ah, es que va hasta ahí. Esta está acá. Ahí está ya. Este acá. Esta pieza no endona bien. ¿Por qué? No está haciendo nada. Sin problema. Ah, es que este no está bien puesto. Ahí está ya. Ya endonó. Este es las turbinas para vuelo. Y... Sale la manita. Ahí está. Puros clics. Precisamente todos esos clics que oyen son los que se van desgastando. Si ustedes hacen uso de sus juguetes. Ahí está. Posición B. ¿No? Que debería sacar... Ah, es que por eso las alas son más cortas que el F-14 original. Porque pueden ver las alas después. Y aquí va el arma. No quiero que se raye. Ok, ahí está. Chéquense. Qué preciosura. Es completamente transformable. Obviamente tiene movimiento en las piernas. Y click para cada posición. Obviamente este es así como para ponerlo de adorno. Y eso es lo que diría mi amigo Mario. Mira qué chulo se ve. ¿Cómo que qué chulo se ve esto? Debe estar en su caja, ¿no? Ahí está. Y bueno, lleva las partes de la armadura encima. Partes que no le voy a poner. Digo, sí los quiero mucho a ustedes, mis suscriptores. Pero no. Porque estas son las presiones y se pueden romper. Pero bueno, básicamente iría por acá. Yo digo que podemos buscar imágenes en línea de cómo iría armado. Y así lo podemos ver. Esta iría acá. ¿Y dónde se incrusta? No vamos a investigar esto. Bueno. Esto iría acá, ¿no? Y bueno, ya para seguir el asunto. Para hacer la otra transformación. Bueno, le vamos a quitar el arma. Ya ven, por eso no se abren los juguetes. Ay, ay, ay. Bueno, esta pierna iría hasta acá, hasta el clic. Ay, qué horror de eso. Estoy sudando, ¿eh? Hasta acá. Este brazo iría acá. Este brazo iría acá. Las alas se tienen que cerrar. Y... A ver, aquí no están, ¿eh? No, no, vacío, sí. Muy bien, se está abriendo. Eso no es normal. Vamos a agarrarle aquí, quizás, para aquí. ¿Seguro? Según las instrucciones. ¿Alguna vez romperon sus juguetes de niño por no leer las instrucciones? A mí sí me pasó mucho. Tú, 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 tú. Este para acá, este para acá. Para lo que le pivote. A ver. A ver. A ver, esto me pone en el... Ah, ya encontré. ¿Ya ven? Lo hubiera roto. Lo que uno tiene que hacer para ganar suscriptores. Así que YouTube nos regrese la monetización. Aquí está, sale el rostro. ¿Qué juguete tan complicado? ¿Qué niño va a poder jugar con esto? Sin romperlo. Como diría... La de... The Unbreakable. Ah, miren. Aquí, el visor verde ya también la humedad se lo está llevando. Ya está levantado. Lo bueno, eso con... Eso con un poco... Ahí está, ya. No sé si alcanza a ver. Eso con un poco de pegamento blanco queda. ¿No? Y bueno, ya transformado esto, queda así, en robotsito. Chéquense, qué bonito. Chulada de juguete. Estos son los lásers que tienen que ir así. Exactamente, así. Entonces, chéquense esto, chulada. ¿A poco no se puede quedar para dos solitos? ¿Ya vieron? Y aquí iría el arma. Y bueno, básicamente es esto. Ahorita, antes de... De hacer... Obviamente se lo tengo que poner... Acá adelante. Antes de empezar el video, chequé rápido en Ebay. Digo, no me puse a buscar exactamente cada juguete, así que no me puse a necesitar. Pero lo busqué en Ebay y encontré que este pequeño armatoste tiene un costo de 512 dólares americanos. Y que su producción es del año de 1990. Obviamente uno no compra estos webs por el valor monetario que tengan, sino porque son bien chulos. Imagínense, lo compré en el 90, estamos en el año de 2018. Este juguete tiene 28 años, señores. 28 años y está en perfecto estado. No, o sea, la pintura está perfecta, todo está perfecto. Las calcomanías, como son plásticas, no se les está comiendo el tiempo, pero ya está agotando el pegamento. Y bueno, este es el primero que vamos a ver el día de hoy. Y digo el primero porque ahorita van a ver todo lo que les voy a... ¿Cómo se guardaba esto? ¿Ya ven? ¿Ya ven por estarlo sacando? Ahí está. Ya. Aquí, para acá y ya. Ok. ¿Y por qué digo el primero? Porque les voy a presumir otras pequeñas cosas que tengo para acá. Este se regresaba. Ya tronó, perfecto. Ok. Este iba acá. Y acá. ¡Ah! Y acá no. Está ahí, perfecto. Este ya entró. Este ya entró y... No logro hacer que regrese porque ese no era el botón. Este ya entró y no me gustó. No me gustó. Bueno, imagino que la mano puede quedar fuera. No pasaría nada. Tú regresas Ya Ya regresó, prometo nunca más sacarte Simplemente no te rompas No te rompas Ok, este va aquí Este va acá Ah, ya vi cuál era el problema Este va así Las instrucciones Ken Jim 152 De las malditas instrucciones Ahí está Ya, fiu, regresó A su estado Original Chulada Y este lo vamos a poner De regreso En su unicel Así de bonito Las instrucciones Y bueno, ahora les voy a presumir Otras versiones que tengo de estos Por ejemplo, tengo aquí Otra versión Que parece ser Van Presto, no sé si esa sea la marca Este lo debí haber comprado En una convención O lo compré en Ebay No sé, hubo un tiempo Donde dejé de comprar cosas En Ebay Y me dediqué más a cuestiones En convenciones Hasta que descubrí que las convenciones Eran muy caras Y tengo también el de Rick Hunter Que es el BF1SJA Y el de Roy es el mismo BF1SJA Pero bueno El de Roy es el Leader's Call Y el de Rick es diferente El problema de esta cosita Es que Vean acá Tiene Durex No sé si se ve aquí el Durex Entonces Si nosotros Intentamos levantar este Durex Vamos a caer en el problema Acá también tiene Durex Está súper protegido Vamos a caer en el problema De que estás destapando el juguete Que tiene que estar Sellado Para que se vea Completamente de colección Ahora existe una pequeña trampita Que les voy a enseñar Estoy buscando A ver si este tiene también Año de producción Todo está en japonés O en chino No sé Ah, a ver Que ve que aquí Iba a buscar los códigos Iba a buscar el código A ver si tiene En el juguete Algún número Que nos diga En qué año se hizo Eso es normal En las figuras de Star Wars Pero aquí No le encuentro Absolutamente nada No No tiene Por ninguna parte No podríamos saber Si tenemos en el canal Un coleccionista De figuras de Robotech Y nos puede decir Exactamente De qué año es esta figura Se los agradecería Este de acá Tampoco encuentro Un año Ni en la caja Ni en Bueno En el juguete No lo he visto Pero bueno Aquí creo que les ganan Los gringos Los americanos Siempre tienen Eso Pero bueno Esto se conoce Como una pistola De cabello Señores Lo único que hay que hacer Es prenderla Con el calón Más grande Y hacer que huele El instructivo De la otra fuente De colección Y bueno Calentarlo Lo más que se pueda Y el mismo plástico El mismo Pegol Se va a botar Este Como hace mucho ruido Lo voy a hacer En lo que Hacemos aquí Un pequeño corte Ahorita nos vemos La zona Estaba caliente Y lo que hizo La pistola De cabello Es que el pegol Se debilita Por la temperatura Con esta pequeña Trampa Lo que ustedes Pueden hacer Es Bueno aquí No va a funcionar En caso de que Lo quieran vender Como una figura Cerrada Porque ya la figura Es muy vieja Y no se va a llevar El color de la caja Pero Dejo una marca El diurex Y vean Lo podemos Desprender Obviamente Cuidadosamente No lo voy a dejar Todo Y aquí lo interesante Es que No se va a llevar Nada Del color De De la caja O sea No va a desprender Pintura Y eso Va a ayudar A que su empaque Este en el famoso Mint Si ustedes Hubieran intentado Despegar El diurex Así a la A la de A la viva de Dios Este Se lleva La pintura Y se lleva El color De hecho Aquí Lo estoy haciendo Aún así Con mucho 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 Cuidado A pesar De que Ya está Caliente Y ahorita Al final Les voy a enseñar Los diurex Para que vean Como No se llevó Absolutamente Nada De pintura De hecho De hecho La coloración Cambia Cuando lo calientas Pero miren Protegió Completamente La pintura Aquí vamos a hacer Un corte Para retirarlos De abajo Ya que tenga Todos retirados Ya que vieron esto Bueno Le damos la continuidad Y bueno Aquí pueden ver Como El diurex Queda perfectamente Sin ninguna parte De pintura Obviamente Esto que les estoy Enseñando No es para que Hagan tranzas Chavos Esta es única Y sucesivamente Para que ustedes Puedan sacar Sus juguetes Sin Lastimar El empaque Algo que odio Cuando compro Un juguete Este es el otro No se trajo Absolutamente Nada de la pintura Y de hecho El plástico Queda inservible Porque lo calentas Algo que me choca Es cuando van a comprar Algo Que un juguete O lo que sea Que estén En mercado libre En internet Aquí Por lo menos En México No sé si esto sea En habla hispana general Que te pongan Ahí está Miren No se llevo Nada de pintura Que te pongan Completamente nuevo Únicamente abierto Para verificar Que todo esté en orden A la fregada Si el artículo Está abierto No puede tener El mismo costo De un artículo Cerrado En nuevo Ok Entonces Esto no es como Para que ustedes Lo puedan abrir Puedan jugar Y después lo quieran Vender como nuevo Porque incluso Aquí se ven Insisto Las marcas De que tenía mucho tiempo Estaba bien expuesto Y se ve más claro Un color que el otro Pero vean Absolutamente No se despede Nada de pintura Porque calentamos El fregamento Esto es únicamente Para uso personal Si ustedes van A vender algo El juguete Se abrió y punto Y como abierto Cuesta menos Pero bueno Esto sí Esto es inédito Señores Jamás había sacado Yo algo De mi colección Personal De estas figuritas Bueno esta es De van presto Ok Vamos a sacarla Con mucho Pero mucho Cuidado Ok Aquí está el empaje Miren Es azulito Todo este espacio Está vacío Que era donde estaba La parte De los dibujos De lo que es El modo Uno El modo dos Y el modo tres Que aquí dice Que es Fighter En avión Que es Gearwalk En guardián Y en batroy Que es en batroy Que es el guardián ¿No? Aquí vienen Las instrucciones También trae instrucciones Que bonito Para los tontos Como yo Dibujo por dibujo De como debe ser Transformado Este lo curioso Que tiene Es que le puedes Cambiar las Las manitas Y todo Para hacerlo En poses diferentes Otra vez No encuentro En absoluto Una fecha De fabricación Vamos a ver Si está en el Híjoles Aquí Andenles Los japoneses Son más fregones Que nosotros Miren Aquí trae Un pequeño Sello de seguridad Que parece ser Que está Quemado Entonces En cuanto lo quiera Desprender Este Se va a romper El plástico Este trae Por aquí Durex Este es más fácil Porque está pegado Sobre el plástico Entonces El Durex No va a dañar El empaque Entonces Quitémoslo rapidito Y vamos a A sacarlo Y si algún día Lo vendo Diré Completamente Nuevo Únicamente Abierto Para checar Que todo Estuviera En orden Y para grabar Un este Un unboxing Ok Ok Aquí nos ponemos Este pequeño Yurex Yurex Lo pego Por acá Desprendemos Este de por acá Y ya nos echamos Uno Aquí está el otro Creo que van a ser Cuatro Este se va Despegamos el otro Aquí Aquí yo voy a hacer Un poquito De trampa Que esto puede Estar Rejalando Ya se fue Y Un este Un pulgar arriba Para Ampresto Si realmente Esa es una marca De calor Y se daña El empaque O nada más Es para que Ingone Pues para que vean Que si Hay una gran diferencia Entre el famoso Abierto Únicamente Para checar Que todo Está en orden O Completamente Nuevo Y obviamente Eso tiene que ser Una diferencia En el costo No se dejen Tranzar Digo Insisto Yo sé Que todos Nosotros Queremos Que nuestras Colecciones Valgan millones Pero dentro Del mundo En el que Vemos Pues hay que ser También justo Si estás bebiendo Algo Que está abierto Pues le des cuenta Digo No vas a perder Mucho Siempre y cuando Esté Siempre y cuando Esté en buen En buen estado Y esté cuidado Vamos a ver Y No miren No es una marca De calor Es nada más Para Para que Empaque Embone Perfectamente Nos falta Un diurex Nos falta Un diurex Listo Bueno Bueno Obviamente Esta edición Es una edición Más corriente Más barata Digo Es Más pequeña Es una escala Más pequeña De hecho Creo que por aquí Trae la escala Dice que es No No trae la escala Acá la trae Un dispositivo Que por cierto Está en japonés Chino Coreano No sé No No trae la escala Pero bueno Es muchísimo Más pequeño Ahorita Lo vamos a transformar En avión Y vamos a ver Ah Pero miren Que bien Trabajan Los orientales Las manos Traen Bolsitas ¿Por qué traen Bolsitas? Porque son manos Intercambiables Aquí viene una Miren Ahí está la La mano Y obviamente Esta La retiras Y la insertas En el monitor Entonces las bolsitas Son precisamente Para crear un ligero Contrapeso Y que En el transporte Y en la venta Pues las manos No salgan desprendidas Y se pierdan Con el tiempo Oh my god Esto ya se desprendió Señores Es que Este nada más Va a presionar Aquí ya vi Va nada más A presión Vamos a insertarlo De nuevo Y se desprendió Ahí está Pues sí Obviamente son Son juguetes más Como les dije Son juguetes un poco Más baratos Un poco más corrientes Para no más Tratarlo mucho Lo único que voy a hacer Es Transformarlo Rápidamente En avión Pues básicamente Este molde Diría que es el mismo Del molde de bandai Está Casi casi la misma Trampita Este es exactamente Lo mismo Pero obviamente En un plástico Muchísimo En un plástico Muchísimo Más este Más corrientón Pero sí Tiene exactamente El mismo Sistema para transformarlo Esta se regresa aquí Esta Hay que hacer Las alas para acá Esta va acá Los brazos Híjoles Aquí es donde Voy a estar un poco Duloso para hacerlo Bueno Bueno las piernas Van para acá Las piernas van para acá Este se inserta Aquí tiene una hendidura Para que lo insertemos No estoy seguro De los brazos Vamos a ponerlos Y no quiero Maltratarlo Más De lo que se va a maltratar Los brazos Se giran Gracias Para adentro Ok a ver Es que no veo Exactamente Como podría Vale Ya Ok Pero entonces Que se cambia El brazo de lado Si tendrá que cambiarse De lado Si este se mete aquí Esta Iría al frente Entonces así Vamos a poner Que estaba así Y entonces Este tiene por ahí Una pequeña transita Que hay que Cambiar los brazos De lado Bueno Pues en definitiva Este de Banpresto No es para jugar Entonces No es para jugar Porque aparte Que el plástico Está muy frágil Me imagino Que la transformación No la encuentro Manera No la encuentro Forma No la encuentro No la encuentro No la encuentro Así No la encuentro No lo sé No lo sé qué horrores en definitiva estos son para tenerlo en una sola posición para tenerlo solamente en una posición ahí está ya para tenerlo en una sola posición y guardarlo porque si están muy frágiles las piezas ahí está ya, así sería el avión es exactamente el mismo modelo y aquí como sacamos los alerones hay que desprender estas piezas de acá bueno vamos a mover los alerones porque no quiero que se rompan y si está muy frágil, pero ahí está, mira, vamos a ver el comparativo obviamente se va a ver más chulo el de Bandai este está hecho de metal, aquí está y este está hecho de plástico, vean exactamente el mismo pero en materiales muchísimo más corrientes y obviamente muchísimo menos resistentes y bueno ya no le vamos a mover tanto pero bueno está chulo para tenerlo en su caja, ya ven vale la pena tenerlos en cajas y no sacarlos para decepcionarse del tipo de material que están recibiendo pero bueno ahí está ya el comparativo, este lo vamos a dejar aquí ahorita lo regresamos a su empaque ya al final y bueno vamos a pasar las bolsitas donde quedaron y bueno tengo, volvemos a ver el de Toy, el de Toy, el de Roy Fokker, ya les había enseñado este ¿no? este es el de Rick Hunter y tengo otros dos de Toy Nami este de acá, este está chulo porque se puede abrir esto así, tienen contactel y se pueden abrir las partes intercambiables este también es transformable tengo este y ya no tengo el de Rick, tengo el de Max imagino que cuando los compré dije bueno, vamos a cambiarlo, vamos a tener el de Max como están maltratando y a lo mejor es igual de corriente que el otro vamos a ver, corriente me refiero a la calidad de los de los materiales ¿eh? no vayan a todos también ahí están, miren se intercambian algunas piezas vamos a abrir el de Max para prevenir cualquier daño posible al de Roy Fokker porque el de Roy es el más chulo Durex, secadora de cabezas y bueno, aquí ya está este este tiene por aquí la fecha del 2006 entonces parece ser que fue proyección del 2006 por aquí está, a ver si lo agarro la cámara 2006 Derechos reservados y dice Harmony Gold entonces este no es de Macros, este es de Robotec aunque aquí está raro porque van tiene el logo de Macros tiene Macros y acá dice Harmony Gold y sabemos que las marcas de Macros y Robotec no es lo mismo Macros es la versión japonesa y este y Robotec es la versión gringa aquí tenemos un Made in China, vaya por fin por fin una compañía que le puso detalles a sus juguetes es que puede ser que el de Van Presto no esté licenciado y bueno, ya retiré el Durex como pueden ver, no se lastimó en lo absoluto la pintura ya lo saben, no hagan tranzas esto es única y exclusivamente para que ustedes puedan sacar sus juguetes y conservar el empaque en una mejor condición a ver, vamos a ver si puede salir esta poniendo un poco de resistencia pero parece que es únicamente por el porque el empaque ya está medio medio deformado con el tiempo a ver vamos a poner el empaque aquí abajo y este también viene protegido con doble plástico también tiene Durex que afán de contaminar señores las nuevas productoras de juguetes de Robotec por favor no les pongan Durex complican los los unboxing y van a estar contaminando imaginen si la producción fue de esta de cinco mil piezas no creo que hayan sido cinco mil piezas cuánto cuánto Durex se fue a la a la basura a la basura bueno a ver vamos a a quitar esto ¿saben qué? este viene muchísimo más protegido que el de Van Presto esto porque si tiene cierta presión ojalá no se vayan a matar estoy arrepintiendo de hacerles todos estos videos todos no se los merecen no se los merecen porque nunca comentan en los videos tenemos 500 suscriptores y no recibimos cincuenta cincuenta comentarios por video vean esta chulada esta esta trae trae aterrizaje y todo vean por acá vean esta chulada trae fíjense que trae esta base esto esta chulo miren no lo había visto pero trae una base para que puedan exhibir el la figura si yo pudiera sacarla sin lastimar el empaque sería muy feliz esta miren esta es una pequeña base va así y esta dice que esta bonito para ponerlo en un escritorio si yo siguiera teniendo la bola del escritorio pero ya no esto se pone aquí se pone la base y aquí arriba va el agrón y se ve chulo a lo mejor en el empaque viene como se se puede exhibir pero no, no, no viene pero bueno este esta cosa también trae manos cambiables esto es lo que vamos a ver vean esta es una mano que se puede cambiar después lo que vamos a ver es que tan fina es el material porque si es como el anterior el anterior encima estaba chafa, chafa, chafa este si se ve un poquito más un poquito más decente estoy aquí para protegerle la antena y pareciera ser exactamente el mismo molde si exactamente lo mismo miren aquí viene pero si miren este si lo pueden mover así más bonito y no se así como King Kong miren se puede parar bien si no este para nada de fragilidad con el anterior este si vale un poquito más la más la pena más la pena el de hace rato si daba pena si el de hace rato si daba pena el material con el que estaba construido bueno lo que quiero ver más bien lo que me da tentación es que como tiene tanto tiempo que no se vayan a romper ahí esta ahí esta el problema es la antena o sea como como vas a meter esto si la antena nos da miren la antena se guarda ya uno ya y la esta haciendo ahí de de jamón de que como la vas a meter si no se puede de todos modos que onda con los ingenieros deba de existir una carrera que se llame ingeniería de juguetes porque esto esta mal diseñado y el plástico es duro o sea como como lo guardo como hago la conversión que diseño tan patético Toinami eh a lo mejor se avienta para atrás vamos a ver y este no trae instrucciones necesito las instrucciones no no trae instrucciones como vamos a transformarlo si vamos a ver un momento mas para allá es que ahí tiene no pues no no se puede como no esto esta mal diseñado si es un error de diseño es un error de diseño ah no a ver ya ve ahí a ver no es que la antena no le permite pasar para que se transforme tiene mas tiene mas este donde puse se le puede cambiar en la cara no se le puede cambiar la cara esto esta muy tonto porque entonces porque entonces a ver se lo paso para atrás lo paso así y ya pude vaya no esta mal diseñado el idiota es otro ok ya esta va al frente ok es exactamente el mismo modelo el mismo molde porque este va para arriba ya no esta bien ya no esta bien aquí les estoy mostrando este va para arriba me imagino que aquí tiene que hacer clic este son mas piezas intercambiables eso esta chulo bueno este va para acá esta esta mas o menos las piernas van para acá estas se insertan aquí de hecho tiene algunas modificaciones para que sea mas funcional porque estos se mueven hacia adentro también ahi esta si hacia adentro es un plástico mas resistente pero entonces estas este tiene un plástico flexible por ahi que permite que las piernas se embonen bien eso ya no me gusto porque entonces y tiene limitante para el guardián ya volo la primera pieza entonces como pueden ver este también en calidad es similar a la anterior bueno no pasa nada es que es de de embonar ahi esta ya no es muy resistente y estas alitas se levantan asi lo que estoy viendo es que tiene tren de aterrizaje esto miren el otro no lo tenia ah pero las ruedas son estas aqui estan aqui estan las ruedas si se alcanzan a ver estas aqui sale ya no habia abierto el otro habia abierto ahorita de nuevo ahi estan bien este de aqui sale y esta pieza de aca se inserta aca pues no esta tan de mala calidad que la anterior digo no es lo maximo esta ya tambien esta despidando ya la pierna ah ya di no es que estos se mueven de hecho estos limitan otra vez salio volando la pierna es que es que para ponerlo en posicion B en posicion guardián limita el movimiento de la pieza de aca limita un poco este el movimiento de la pierna esta pieza de aca ya se la puse al revés ahi esta ah no ya pude miren de hecho esa pieza le da cierto soporte ahi esta lo que pasa es que emula el guardián volando no lo pueden poner parado no lo pueden poner parado y estaria volando bueno esta figurita en definitiva esta es unicamente para el battle jet en posicion de ataque ahi esta buen avion no guarde el tren de aterrizaje guardemoslo antes de perderlo y bueno señores ahi estan las piezas voy a guardar la base y para no hacer este video ya tan largo porque se esta haciendo eterno pues aqui esta el comparativo miren voy a poner es este con este de aca vean la la como se llama la escala ahi esta este con este de aca y con este de aca que es una escala también que era un poquito mas pequeño este donde salio eso ahorita investigo que es pero es un un protector de algo ahorita en el video investigo que es pero bueno ahi esta veanlo a ver el de aca en definitiva estos son mas para para exhibicion en definitiva no son juguetes aqui se le pueden cambiar algunas piezas al otro trae misiles ah dispara miren la 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 pistola de este la pistola de este también dispara no no dispara entonces porque trae misiles es para el armado es para armarlo con armadura por aqui por aqui estan algunas piezas extras ah no son misiles de de exhibicion no dispara pues este esta un poquito mas chulo pero si en definitiva el material es únicamente para armarlo en la posicion que tu lo quieres ya sirve y bueno señores aqui estan ya los tres ya pueden ver las escalas como varia en definitiva el tamaño aqui tengo el cerrado este es el van presto cerrado definitivamente el de menor calidad y el de el de el de Toynami aqui esta el de Roy Fokker un poquito mejor pero definitivamente se ven mas chulos en su empaque igual el de bandai pues nada mas tengo uno vamos a regresarlo a su su empaque a que no vuelva a ver la la luz del dia nunca jamas y estos tambien no? hay que no levanten las alas porque no quiero que se rompa y es este de aca la pierna esta un poco mas articulada y ya de hecho hay un tip que les voy a enseñar en otro video a ver si puedo que si ustedes les echan pegamento blanco a las articulaciones y las mueven en lo que el pegamento se seca logran recuperarlas este esta calavera no deberia ir en este modelo pero bueno si esta mas bonito si pero vean las articulaciones no tienen cierta cierta resistencia entonces es cuestión aqui de echarle pegamento blanco y estarle moviendo mientras se va secando el mismo pegamento blanco le da cierta fortaleza y ya no ocurre ese problema que estan bien bueno pues ahi estan señores tres varitex ya los vieron la idea de esta serie es para que vean exactamente lo que hace un coleccionista y no únicamente vivir de dos o tres funcos colocados en un librero detras del video que estas grabando sino ir juntando estas pequeñas baratijas porque al fin y al cabo eso es lo que son y bueno irlas conociendo con ustedes porque jamas había abierto esto pues bueno señores ya estan aqui de regreso en tus empaques me costo muchisimo trabajo guardar los chiquitos este de aca y bueno ustedes tienen figuras de robotec tienen alguno que otro maritex por ahi guardado que puedan presumir compartannos las fotos en el facebook de arena geek aqui les estoy dejando la la abajo en la descripcion del video se me olvido guardar las instrucciones ahorita las guardo compartannos fotos de su coleccion de robotec este si quieren subir un video manden mandenoslo lo compartimos con gusto en el facebook de arena geek y bueno kenjim152 señores les dice que por favor no dejemos de piquear recuerden que si dejamos de piquear olvidaríamos guardar las instrucciones de uno de sus juguetes favoritos en el empaque original y grabaríamos nuestros videos con un librero donde tenemos únicamente dos o tres funcos que nos hacen sentir coleccionistas y no tengo nada en contra de los funcos hay uno que otro que está chulo pero bueno señores que estén bien kenjim152 les envío un abrazo nos vemos aquí en la próxima hasta luego